¡Suscríbete al canal! Son para mí, para mi propia colección, pero también algunas otras cosas las compro para poner en mi tienda. Así que sí, algunas de estas cosas van a ir para mi tienda, no todo es para mí. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, lo primero que encontré fue este libro, que este es el de How the Grinch Stole Christmas by Dr. Seuss. Es el libro de El Grinch y está en perfectas condiciones, con excepción a esa rompidita que tiene ahí. Pero todo lo demás está así como que completamente nuevo y pues está súper padre. Entonces, bueno, encontré este y me lo traje. Este es de Grinch. Es así. Y me pareció padre porque de hecho de este, este, ya he tenido uno y se me fue rapidísimo. Y bueno, también compré este que viene siendo un libro de las chicas superpoderosas, de las Powerpuff Girls. Y este sí trae rayado acá y así, pero bueno, se me hizo padre. Tenía mucho que no encontraba uno de las chicas superpoderosas. Y este es el año 2000, o sea, este ya viene siendo antiguo. Es del 2000 y bueno, pues están padrísimas las imágenes, vean eso sí. Entonces sí, es de las Powerpuff Girls. Y bueno, pues trae acá un poquito de año lo que es la pasta, pero las hojas están perfectamente bien. Y pues la parte de acá de enfrente está pues bastante decente. Así que bueno, pues traje ese. Eso sí. Traje esos dos. Y también encontré otro más de Dr. Susie. Este es el de Green Eggs and Ham. Y vean, este también está muy padre. También está en muy buenas condiciones. Así no trae nada de daño. Y este es así. Es el de Green Eggs and Ham. Está muy, muy, muy padre. Y este es de la versión de 1988. So, este también es antiguo. Y considerando que es antiguo, está súper cuidado. Así que eso me pareció muy padre. Y bueno, pues me lo traje. Eso es ese. Eso encontré dos de Dr. Seuss. Y encontré este. Vean este qué bonito. Este dice Good Night Sir Kermit. Este es de los Muppet Babies. So, este es de los bebés Muppets. Y bueno, también no le faltan hojas, no está rayado. Esto está completamente en buenas condiciones. Y vean qué bonito. Las imágenes me encantaron. Están bien bonitas. Vean. Es un cuento de la rana de René. Vean Luis Piggy. Está muy bonito este libro. Este es un cuento. Y bueno, pues está súper lindo. Entonces, bueno, pues traje ese. Y encontré también este. Y este viene siendo de La Dama y el Vagabundo. Y este es de Disney's Wonderful World of Reading. Y pues es así. Les digo, esta vez que fui, encontré libros que están súper cuidados. Porque a veces no se encuentran. A veces están rayados. A veces están rotos. Y no sé si me lo salgo. Pero en esta ocasión, corré con suerte. De hecho, les digo que fue en dos diferentes aidas. No, no fue el mismo día que los encontré. Pero vean, este está bien bonito. Vean La Dama y el Vagabundo. Ahí se trae una hoja doblada acá arriba. No sabéis doblársela. Ahí está. Pero está bien bonito. Me gustó muchísimo. Entonces, bueno, pues es este. Y este es antiguo también. Este de 1994. Este es antiguo del 94. Bueno, encontré ese. Estos son esos libros. Y encontré este otro. Y este es de las gemelas de Sweet Valley. Y este cuando eran niñas. Este está súper padre. Porque de estos solamente tengo, me parece que dos. De cuando eran niñas. Tengo un montón de cuando estaban ya adolescentes. Y cuando estaban en la prueba. Y así. Pero de cuando eran pequeñas. Solo tengo, tenía, me parece que dos. Y bueno, acabo de encontrar este. Entonces, pues bien padre. De hecho, se lo encontró mi sobrina. Yo no lo encontré. Pero ya sabe que me gusta. Entonces, bueno. Y aquí está cuando estaban promocionando ya el programa. Porque ya para eso ya había empezado a salir el programa de televisión de ellas. Entonces, pues súper padre. Pero sí, es este. Es el de Sweet Valley Kids. Otra cosa que encontré fue esto. Vean, es una letra L. Así, una letra muy sencilla. Una letra L. Pero esta la quiero porque la quiero pintar. Pues, pues mi nombre, ¿no? Laura. Entonces, este es la, simplemente la letra de mi nombre. Este me costó un dólar en la tienda de segunda. Y dije, bueno, me la voy a llevar. Porque la puedo pintar. Y la puedo colgar. Entonces, si es lo que pienso hacer, la pienso pintar. Pero a ponerla ahí donde esté mi escritorio. Y no sé qué diseño le voy a hacer. No sé si la voy a pintar todavía en color. O voy a hacer algún diseño. No sé todavía. Pero, pues se me hizo padre. Entonces, bueno, pues quise traérmela. Y esta es nada más una letra. Literal una letra L. Y encontré estos. Que estos vienen siendo unas bolsitas de Bob Esponja. Trae ocho bolsas. Está completamente nuevo la de esto. Y estas son antiguas del 2001. Y todavía se ha sellado el paquete. Entonces, bueno, pues encontré esas. E inmediatamente me las traje. Porque en mi tienda sí he vendido muchas bolsas. Y creo que de Bob Esponja nunca he puesto. Entonces voy a calar a ver qué tal me va con estas. Pero he encontrado así muchas bolsas. Este, así nuevas en paquete. Antiguas. Y me va muy bien con ellas. Entonces, bueno, voy a hacer el intento con estas. Pero sí. Estas son de Bob Esponja. Y me encanta la cara. Está bien chistosa. Está padre. Son como bolsas este para dulces y así. Para las fiestas. Y vean esto. Encontré una Angelica. Está súper bonita. Me encanta porque está bien chiquita. Es así. Y esta es de Mattel. De... No dice, a ver. No, no dice de qué año. Pero estoy casi segura que esta es como del 99. 98 o 99. Ah, porque me acuerdo que... Me acuerdo cuando salieron estas. Hace muchísimos años. Pero está bien bonita. Vean. Está completamente... Súper cuidada. O sea, no está nada dañada. Y pues está bien bonita. Está súper chiquita. Me cabe así en la mano. Está bien bonita. Angelica. Vamos a sentar Angelica ahí. En la letra L. Ahí sí cabe. Y encontré también estas. Y estas son unas stamps. Unos sellos. Y estos son antiguos de 1995. Todavía vienen en su cajita. Entonces, este... También con los sellos me va súper bien. Estos siempre los pongo en mi tienda. Y siempre se venden. Entonces, bueno, pues encontré estas. Y dije, ah, mira, pues qué padre. Vienen en su cajita y todo. Entonces, bueno, pues me los traje. Y de hecho son... Ah, bueno. De hecho, los stamps en sí dicen 1995. Acá dice creo que 90 y... ¿Qué les dije? Ah, no. Sí, 95. Pero por algún modo... En ese momento pensé que decía... Había dicho 95, pero no. Sí, 95. Entonces, sí, son de 95. Está completamente nuevo el paquete. Les digo, trae un poquito de daño a la caja. Está doblada y así. Sí, pero los sellos en sí... Pues están todavía en buenas condiciones. Así que sí. Y vean, son así como cuadritos como para... Estos funcionan como para los planners. Y así mucha gente los compra para eso. Y encontré una osita de Playmobil. Veo que hace mucho había encontrado otra. Y bueno, ya encontré este más. Entonces, pues está muy padre. Y bueno, este es antiguo de 1995 también. Y pues este Playmobil. Mueve la cabecita hacia arriba, hacia abajo. Las piernitas. Está muy padre. Y se le puede abrir la boca. Entonces, está bien, bien bonito. Entonces, este es un osito de Playmobil. Y encontré un slide para mi colección. Es un rinoceronte. Y este es de... ¿Dónde dice? Ay, este no le veo. No sé, no dice de cuánto sea. Bueno, sí, seguramente sí dice, pero no se le ve. Está muy chiquito. Pero sí, es un slide. Es un rinoceronte chiquito, bebé. Yo había encontrado ya el grande. Entonces, bueno, pues ahora ya tengo así como que el... La mamá o el papá, no sé. No sé qué es el otro que tengo. Pero ya tengo el grande y el pequeñito. Entonces, bueno, pues ya poco a poco voy a formar la familia. Pero está bien bonito. Me encantan los detalles. Vean sus ojos. Me encantan los ojos de los Shrek. Cómo se los pintan. Se ven muy reales. Entonces, es ese. Ahí está. Y encontré un Blu's Clues. Sí, tiene un poquito de escaso, un poquito de daño. Pero bueno, voy a tratar de limpiarlo lo más que pueda. Pero sí, es este. Trae como un... Como esto que es como para... Como que iba a ser un pastel. Vean. Como el betul. Y está pechurrado para acá. Y luego pues traes tu gorro así de chef. Y este es de 1999. Esto es una figurita antigua. Y encontré otro más. Y este jamás lo había encontrado. Este creo que sí lo había encontrado ya una vez. Pero este jamás lo había encontrado. Y vean, en este está en un triciclo. Y dice, Viacom. Y este no dice el año. Pero seguramente también es antiguo. Pues muy posible que de la misma época de ese de 1999. Pero vean qué bonito. Y este está en un triciclo. Esta figurita me encantó. Porque esta nunca la había encontrado. Es una figurita completamente diferente a las que normalmente encuentro. Porque nunca había encontrado esa del triciclo. Y esta figurita... Estas dos se las voy a mostrar. Y porque juntas. Porque son dos mismos personajes. Vean, son estas dos. Y bueno, empecemos con este. Este viene siendo Bert. Creo que se llama Abelardo en español. Yo lo conozco como Bert. Pero vean, está así. Está jugando como béisbol. Está muy bonito. Este me gusta mucho. Y este dice ahí Muppets. Y es una figurita de aplausos. Eso está muy, muy padre. Y este es el Ernie. Que me parece que... Me parece que este es Enrique en español. Creo que es Enrique. Y este igual es de aplausos. Son como que el set. Este tiene así como que el bate. Y este tiene la bola de béis. Entonces, bueno, están jugando. So, es el set. Están bien padres. Y los dos son de aplausos. So, en inglés están Bert and Ernie. Creo que en español es Abelardo y Enrique. Creo. No sé. No sé, no sé, es muy familiarizado con los nombres en español. Pero en inglés son Bert and Ernie. Es como yo los conozco. Están esos dos. Y los voy a poner así. Porque ese como que se quiere caer. Y lo último que encontré fue esto. Y este... Yo no lo hubiera reconocido si no fue por alguien de aquí. Me parece que... Carmen. Quiero decir... Creo que Carmen. Quiero pensar que Carmen. Este... O la hermosa, por cierto. Pero me parece que... Carmen de España me dijo de este... De este personaje que se llama Tintín. Yo no lo conocía. Pero encontré esta taza que dice aquí... Es de Tintín de 1997. Eso supongo... Es este... Supongo que estos personajes eran desde esa época. Acá en Estados Unidos, yo no recuerdo que haya sido muy famoso este personaje. Pero como... En alguna ocasión me comentaron algo de Tintín. Estoy casi segura que fue Carmen. Y si no... Sorry. Sorry. Pero este... Sí sé que alguien me comentó que en su país era muy famoso Tintín. Y estuve así como que... ¿Quién será Tintín? Entonces hoy... Que andaba en la tienda de segunda. Vi este bonito y dije... Ya, ese pareció como una caricatura. Y yo revisando vi que decía Tintín. Dije... ¡Ay! Ese es el personaje del que me comentaron en uno de los videos. Porque sí les pongo atención cuando me comentan cosas. Créanme. Les pongo mucha atención. Entonces... Este... Por eso fue que compré este más que nada. Porque pues me recordó que... Que alguien me lo había comentado. Tintín de 1997. Y les digo... Yo no sabía de la existencia de este personaje. Y si no es por eso... Yo no hubiera sabido ni por un momento que... Que era un personaje así como de cómico. De caricatura. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.